En la Cátedra de Moisés se sentaron los fariseos. Salve María. Solo para entender un poco, el capítulo 23 de San Mateo es enterito un capítulo ¿de qué? De discusión de Nuestro Señor con los fariseos. Ahora viene una cosa muy curiosa, Nuestro Señor es quien toma la iniciativa, porque este capítulo comienza, en aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, a la gente y a los discípulos, diciendo, en la Cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Entonces, Nuestro Señor da una serie de características de ellos. Y una de estas es muy curiosa, ¿cuál es? Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. En aquel tiempo los fariseos se vestían con ropas bonitas, tenían ropa lindísimas, con piedras, con, en fin, frases de las Sagradas Escrituras colgaban en sus ropas, ropas muy, y muy especiales. Nuestro Señor que dice, todo lo que ellos hacen es para que los vea la gente. Y da otras características, le gustan los primeros puestos en los banquetes, los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que les llamen de maestro. Curioso, porque por lo menos aquellos fariseos tenían cierto senso de vestirse bien, de parecer. Los fariseos modernos ya no quieren ni parecer, lamentablemente. ¿Cuántas veces se ve, con dolor decirlo, en la propia iglesia, cuántas religiosas, religiosas religiosas, que ya no se distinguen de la gente del mundo de afuera? Algunos dirían, no, pero nuestro Señor está diciendo lo contrario. Dice, el que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí viene el punto. La persona que, por enaltecerse, comienza a jugar de pobre, comienza a jugar de humilde, es un payaso y no es un humilde. Entonces, hasta mucho peor que los fariseos, porque por lo menos los fariseos querían verse bien. Hoy en día las personas no quieren verse bien. Entonces, ahí viene la hipocresía de hoy en día. En vez de vestirse bien, simplemente, no, yo soy humilde. Yo me visto como todo el mundo, yo ando como todo el mundo. Y si es hecho para que la gente lo vea, está mal hecho. ¿Y cuántas veces pasa eso conmigo? ¿Cuántas veces? No, no, yo soy humilde, yo no voy a rezar porque... Nuestro Señor dice, el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Si yo agarro un estado de espíritu para exaltarme, seré humillado. Algún día seré desenmascarado, como este comentario del evangelio, como este evangelio del día de hoy. Entonces, vamos a pedir a Nuestra Señora la gracia de la humildad, de la integridad y de la autenticidad. Que todos mis actos externos, que todas mis vestimientos, que todo esté conforme a mi corazón. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María